¿Te gustaría participar en nuestra rifa beneficios? Sí, te podrías ganar incluso todos estos accesorios participando muchas veces y también este hermoso PC Gamer. Toda la información en la descripción. Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Strip aquí haciendo la prueba y un test espectacular de procesador AMD Phenom X6, 1090T, era una de las putas grandes bestias del pasado. A mí me encantaba este procesador, maldito. Yo en su tiempo, yo en mi PC principal tenía un procesador AMD Phenom X6, 1055T y siempre quise tener un 1090 a un 1007T. Buenas, este es un procesador, buenas, genial. Es de 6 núcleos a 3.2 GHz y me gustaría mucho saber qué puede hacer en la actualidad. Aquí lo vamos a acompañar, ya tenemos con esta linda refrigeración líquida XEGOTEP, tenemos con la linda GTX 1060 que tiene algunos problemitas, pero aún se puede hacer algo, 16 GB de RAM y también tenemos esta tabla que siempre mostramos que aquí le hice algunas pruebas con Cinebench para ver más o menos qué potencia podría tener aproximadamente. Y ahí lo tenemos, AMD Phenom X6, 1090T a 3.2 GHz nos da 479 puntos, lo cual estaría sobre un i5 3470 y un i5 2500K e incluso un FX 8120, bueno, eso será cierto. Y está abajo de un i7, miren, está muy bien posicionado. ¿Será cierto? Ese es el puntaje bruto que nos da Cinebench R15. Vamos a ver cómo anda, cómo será su puntaje multinúcleo. Pero bueno, cabros, también en algún próximo video vamos a overclockear este Phenom X6 y lo vamos a convertir en el Phenom X6 más poderoso. ¿Y qué vamos a poder hacer con un Phenom X6 en 2019? Bueno, cabros, eso es algo que pronto vamos a ver. Así que ahora, ¿qué les parece si lo probamos en su forma normal, en su forma de stock? Y vamos a ver qué es lo que puede hacer esta belleza, güey. Y muy bien, cabros, el primer juego en testear en este lindo AMD Phenom X6 1090T sería el LOL. Sí, partamos con el LOL porque, puta, el LOL es un juego popular, hay que poderla, y es lo que siempre les digo, ya. Pero bueno, ¿quién podemos ver aquí? Puedo ver que ya la resolución ya está en 1920x1080, ya ahí tenemos 100 gráficos más altos. Miren, y bueno, en FPS tenemos 80 FPS, ya estamos bastante bien, no es algo que sobresalgue para decir, wow, tantos FPS, bueno, ciento y tantos FPS. No, no está así. Bueno, al inicio de la partida, sí, ya cuando uno va caminando solo, ya alcanzan los 190 FPS, pero en realidad lo que importa es cómo se ve en una teamfight, que si se lajea o no. Bueno, hasta el momento no se lajea nada, mientras tengamos sobre 60 FPS, yo encuentro que está perfecto, así que no hay ningún problema con eso. Pero bueno, igual el resultado no es tanto, de hecho me he esperado un cachito más en este juego. Es que este juego me he dado cuenta que este juego, más que núcleo, este juego exige mucha potencia mononúcleo. No sé, no sé si me expreso bien. Exige más fuerza de núcleo que multinúcleo. Y este procesador tiene muy buena fuerza multinúcleo, pero su frecuencia mononúcleo es buena, pero quizás no al límite, no sé si se entiende, ya, pero aún así no anda excelente el juego, en realidad no hay mucho que decir respecto a eso, así la cosa va genial igual y eso creo que es lo que va a importar, ya. Así que bueno cabros, así es como se ve en LOL, en sí se ve bastante bien. Y recordemos que ya estamos a lo máximo que da el juego, está en Full HD, gráficos al máximo, y entre muchas otras cosas, y el procesador se nos está ocupando solamente un 30%. Así que vamos a un siguiente juego. Y muy bien cabros, el siguiente juego en testear es Ark Survival Evolved. Bueno, este es un juego que es en sí mucho más exigente en lo que procesador, y también es muy demandante de tarjeta gráfica. En sí es un juego que está bastante mal optimizado creo yo, pero bueno, en la configuración lo vamos a dejar en 1920x1980 y en gráficos medios. Pero porque no quiero sobrecargar la tarjeta de video porque, puta, quiero que el procede de sí y no abusemos de la tarjeta de video, ya. Así que vamos a ver cómo nos rinde todo esto. Miren la tarjeta de video ya nos anda desde el 90, 98% y el procesador está en un 60%. Y el juego nos está andando en 60 FPS en gráficos medios, puta, generalmente. Porque ahora bajó a 58, 59 y así andamos. Pero anda extremadamente fluido, anda muy bien. De hecho esos pequeños bajoncitos que tienen prácticamente ni se sienten, anda muy pero muy bien. Bueno, la calidad del juego igual se ve bastante, bastante bonita en realidad. Ya, o sea que no está al máximo, está en gráficos medios nomás. Pero, a ver, vamos a ir a hacer una prueba. Siempre nosotros hacemos hartas pruebas aquí y toda la hueá para ver qué pasaría. A ver, vamos a intentar colocar gráficos altos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver casi la tarjeta de video. Todo se nos va a la mierda o no. Esperemos que soporte la tarjeta de video ya que mi tarjeta de video me está dando algunos problemitas. Así que vamos a aplicar y vamos a ver qué pasa. Ya, ahí se están aplicando los cambios. Ahí creo que ya se aplicaron. Yes, a ver. Ahí por ahí. A ver, ¿qué tal, qué tal, qué tal? A ver, la tarjeta de video, sí, ya 98%, 99%. Recordemos que aquí, obviamente, el procesador le hace un poquito de cuello botella a la 1060, pero tampoco de un cuello botella extremo, tampoco. Bueno, nos anda ahora entre 7 y 38 FPS, pero aún así es totalmente jugable. No hay ese lag, weón, es como jugar en una consola, ya. Así que, en sí, de por cierto, estamos bien. El juego se ve sumamente realista, weón. Ustedes saben que este juego consume bastante, pero el procesador, weón, apaña, apaña, weón. Miren, en un momento el procesador llegó al 100%, en un momento, pero fue en un lapso muy corto, me sorprende que haya llegado al 100%. Puta, bueno, debo decir que apaña muy bien este procesador, aunque ya tenga su tiempo, haya pasado sus años ya desde que salió, es un procesador bastante bestia. Yo recuerdo que con este procesador, o sea, con el modelo 1055T, puta, renderizaba, podía jugar, hacía de todo por esa cosa y no andaba, andaba a la raja. Que chucha los pájaros, weón. Pero bueno, cabros, ¿para qué hablar tanto y contarles de mi vida? Sí, bueno, hay que ver el proceso. Miren los pajaritos, los cocos, cómo andan los pollos. Así que, vamos a un siguiente juego. Y muy bien, cabros, el siguiente juego en testear es nada más y nada menos que el Counter-Strike Global Offensive. Bueno, este juego, ¿cómo está? Carajo, está configurado. Vamos a ver, creo que lo tengo al máximo a coste de video. Claro, está todo al máximo, está todo configurado por defecto. 1920 x 1080, ya. Impecable. A ver, ¿pero cómo nos anda? ¿Cómo están en sus FPS? ¿Cómo va la fluidez? Entonces, miren, está bastante interesante esto porque, concha tu madre, está bastante interesante esto porque los FPS van oscilando desde los 80 a los 120 FPS, generalmente va subiendo, después va bajando, pero así si les nombro, por ejemplo, un Average o algo, serían como unos 95 FPS, así como constante. Miren, se pidieron al año, se pidieron al año. Miren, yo soy horrible para esto, o sea, soy horrible cuando estoy hablando y jugando a la vez, cuando hago esto, no, soy terrible. Así que, miren, está el año. No puede ser, güey. Ay, ya, ya, ya. Miren, qué pinche rincón del manco debería que aparte de esto. Ahí, ahí murió el año. Ya. Pero en sí el juego anda totalmente jugable, yo opino, anda muy bien. ¿Qué tal, güey? Ja, ja. Anda muy bien en juego, en realidad. Su rendimiento me gusta mucho como va. Sé que nos andamos como en ciento y tanto FPS, pero aún así se defiende bastante bien igual y eso es lo que importa, creo yo. La gran mayoría de los jugadores juegan estos juegos en monitores de 60 Hz y recordemos que estamos hablando de un procesador que ya tiene su tiempo y, y bueno, el procesador aún así se defiende y si te, y si andáis pensando, oye, Steve, y ese procesador me sirve como para renderizar o para streamear, sí, te sirve perfectamente. Un procesador bueno que apaña muchísimo todavía y, y búte, te da hora de diversión todavía este proceso, bueno, de verdad, es un, un proceso muy, pero muy bueno. Y también, cabros, quería dar un pequeño aviso, eh, porque necesito su ayuda. Lo que pasa es que el negro, el CAT, el, el negro, hermano, el CAT, el CAT está enfermo y, y hemos tenido que hacerles unos, unos exámenes que son muy, pero muy costosos, así que quería pedirle su ayuda, eh, para que se motiven a ver la publicidad de nuestros vídeos y, y podamos pagar, eh, todos los exámenes que le hemos tenido que hacer al CAT y, sobre todo, también los míos que, puta, igual son carísimos, pero los del CAT no se quedan atrás, todos, es cara, verdad, todo lo que es medicina es caro, porque, así que les pido su ayuda, por favor, eh, vean la publicidad, no se la salten, si quieren, dejen los vídeos corriendo ahí en mute, como ustedes quieran, pero, de verdad, toda ayuda es bien recibida, así que, bueno, cabros, esto ha sido Counter Strike Global Offensive, así que, nos vamos, a un siguiente juego, y vamos al siguiente juego, el cual es Dota 2, bueno, Dota 2 lo tenemos configurado en 1920 x 1080 y en gráficos máximos, estaba predeterminado esto, y así, está todo al máximo, menos con la sincronización vertical, vamos a ver cómo nos corre el Dota, el Dota es un juego que, año a año, cada vez, por alguna razón, puta razón, es más exigente en lo que es procesador, no se por qué razón, cabros, quiero recordarte, también estamos viendo aquí una repetición, por ende, eh, todo consume más, mucho, mucho más, así que, si tú estás jugando Dota 2 o algo, eh, y sientes que, no sé, o sientes que tiene el mismo procesador y te anda mejor, probablemente es porque estás jugando de una forma normal y no estás viendo una puta repetición, como yo, bueno, ¿cómo anda el juego? A ver, debo decir que, de repente tienes unos pequeños bajones, ha bajado hasta los 34 FPS, he visto acá, eh, la verdad creí que iba a andar un poquito mejor, eh, pero, aún así, aunque quede la soberana cagada, nunca baja de los 30, tal, digo, de los 34, eh, así que tampoco se consiguiera un lag, ¿ya? Pero, no sé, miren, siento que algo me ha llamado la atención, siento como que, no sé, en un momento pensé que podía rendir mejor, pero, igual, tampoco se queda atrás, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más podríamos decir de este juguinho? Eh, eh, no, pero igual, el juego en sí, igual se defiende, el procesador igual se defiende contra esto, porque, miren, en el procesador ya lo estamos usando un 66%, 74%, ¿ya? Y, y lo bueno, que como es un FEN 1090T, dependiendo de la placa madre que tú tengas, es muy overclockable y, obviamente, le puedes subir mucho su potencial, de hecho, yo espero en algún momento poder subirle su potencia, hacer algún overclock masivo, así, para poder ver hasta dónde, hasta dónde puede llegar esta, esta pequeña bestia, porque yo sé que tiene muchísimo potencial oculto, porque si tiene tanto potencial multinúcleo y, eh, no tanto mononúcleo, eh, con un overclock, seguramente el potencial mononúcleo subiría mucho y, obviamente, eh, cada, cada procesador que tiene que son seis en total, cada núcleo, eh, se potenciaría bastante. Así que, bueno, cabros, así es como se ve DOTA 2 en, 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 en el 1090T. Así que, vamos, al próximo juego. Y muy bien, cabros, vamos al siguiente juego en testear, que es Shadow of the Tomb Raider. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es cargar el test de rendimiento que tiene esto. Si ustedes se preguntan, ¿qué resolución? Gráficos, todo, lo puse en lo predeterminado que era 1920x1080 y también en gráficos medios. ¿Cómo rendirá el Phenom en este juego? No tengo ni la más puta idea. Miren, cabros, este es un juego que es sumamente exigente de procesador, es sumamente exigente de tarjeta de video. No tengo ni la más reverenda puta idea cómo va a rendir. Y también espero que cargue nuevo porque se está deporando mucho en carga. ¿Ya? Así que vamos a esperar un poquito y vamos a dar pausa a este chico. Y muy bien, cabros, hemos partido el test. Ahí ya acaba de partir este test, este hermoso test y ya nos está mostrando 50 FPS, es 49. Ya no está nada mal. Yo pensé que iba a estar quizá un poco peor porque este juego sí que de verdad que es exigente de procesador. Ya 43 FPS no me parece nada mal para una AMD Phenom. Por 6 lo estamos consumiendo al 86%, 90 llegó en un pequeño momento. La tarjeta de video se está esforzando hasta un 73% y ahí estamos viendo que está consumiendo más procesador que tarjeta de video. Ahí hay el cuello de botella que ahí se nota. Ahí creo que va el siguiente test. No sé por qué razón, como que carga caleta un test y después como que parte en otra prueba y después vuelve a cargar y así. Bueno, en escenas así como de bosques, como estamos mostrando aquí, así como en campo abierto, ya ahí muestra una pequeña mejoría de rendimiento en diversas partes. De hecho, ahí hubo un pequeño lag. Pero ese lag no sé de qué es porque el procesador no se estaba esforzando tanto. ¿What? Se estaba esforzando como un 30%. ¿Por qué razón pasa eso? ¿Será algo de la RAM? Bueno, quién sabe. O quizá mi tarjeta de video que está ya cagando. No sé. No, no lo sé. Ahí la verdad me quedé como nulo. ¿Qué habrá sido de ese pequeño lag? No tengo idea. Bueno, en ese momento yo creo que sí, porque puede que haya sido el procesador porque en un momento subió al 100%, ¿ya? Pero después se estabilizó. Es algo raro. Puede que esté cargando texturas o quizá puede hacer algo en el disco duro, la velocidad de la memoria RAM. No lo sé. En este caso puede ser cualquier cosa porque buta, este juego sí que es exigente y buta, pide... pide muchísimo. Así que, cabrón, yo creo que con esos dos test, creo que estaríamos bien. Al menos que parta otro. Ah, ya partió otro. Bueno, vamos a ver. Un test en exterior. 60 FPS. Nada mal. Nada mal. De verdad que nada mal. Ya, porque recuerden que igual estamos en Full HD y todo lo demás, así que no está nada mal. Tanto el procesador como la tarjeta de video, ambos están forzando un alrededor de un 75%, ya, pero nos sigue mostrando una buena tasa de FPS, así que igual estamos bien, cabrón, se defiende un poco. A todo esto, cabrón, eh, quiero decirles, eh, ponganle nota a este procesador. Quiero que le pongan nota. Del 1 al 10. No del 0 al 1 como una vez dije que me confundí. ¿Qué mierda dice del 0 al 1? Pon la reyusha. Ponganle nota del 1 al 10. ¿Cómo, eh, cómo va este procesador? ¿Cómo ha envejecido? No sé. Quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan, ¿ya? Yo opino que ha envejecido bastante bien. Para estar en su forma stock, creo que está muy bien. Ya este procesador merece ser overclockeado, porque es un procesador muy overclockeable, así que, puta, como todos los AMD que hemos testeado, se han portado bien con el overclock, así que creo que este es un lindo candidato para un futuro y próximo video de overclock, así que se viene pronto, cabrón. Y bueno, sin nada más que decir, vamos al siguiente juego. Muy bien, cabrón, el siguiente juego, el testear, no es nada más y nada menos que Fortnite. Bueno, el Fortnite, cabrón, eh, estoy viviendo aquí la configuración y está en 1920x1080 y en gráficos épicos, ¿ya? Con eso decimos todo, el juego está al máximo de lo que podría dar, ¿ya? Y debo decir que anda muy, pero muy bien, ya anda en 60 FPS prácticamente pegado, 60, 65 FPS, anda muy bien y cuando tú vas como descendiendo, te tiráis de esa micro, no sé, transateago o lo que anda arriba, no lo sé, cuando te caís de eso, tampoco hay mejores de FPS, creo que a lo más vi 55 FPS y esas son unas de las partes que más exigen en estos juegos, me he dado cuenta cuando, cuando te lanzáis, ¿ya? Pero en sí todo lo que es, eh, juego pleno, eh, me he dado cuenta que anda, anda súper bien, anda bastante bien, así que, eh, el Phenom se, se puede Fortnite cagado la risa. A los que piensan que Fortnite no es un juego tan demandante, eh, igual le están equivocados, ya que Fortnite igual pide, pide, hacía un juego que pide, pide bastante, eh, requisitos tanto de procesador y tarjeta de video. Bien, por ejemplo, ahora estamos, eh, en una 1030 de 3 GB y la cosa ya está en 95%, 95, 98% y el procesador ya está en un 60%, un 60, 53, 70, va, 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 va como variando, dependiendo donde estemos también. Pero, si se dan cuenta, nunca bajan, nunca bajan más los FPS, siempre andan como de, de 58, ya pongamos, 58, 70 FPS, van variando. Pero, miren, y eso que estamos en los gráficos máximos, el juego anda re bien. No sé si lo enerfearon en el trasero a estas tipas, pero el juego anda sumamente bien. Así que, cabros, ¿qué les parece si vamos al siguiente y último juego? Y bien, cabros, el último juego en testear es Battlefield 1. Sí, Battlefield 1, porque recuerden, no tenemos el 5 y este pinche rincón del pobre, así que no, no, no hay, no hay otra, otra versión más revolucionaria. Pero, aún así, ustedes saben que este juego sigue siendo muy, pero muy exigente, así que, puta, vale la pena probar procesadores o piezas acá. Y bueno, ¿cómo nos anda esto? Miren, les digo al tiro que está en resolución de 1920x1080 y en gráficos ultra. Y podemos ver que tenemos ya una media de 40, 45 FPS, anda por ahí rondando. Rara vez tiene bajones de FPS, pero son pocos, son muy pocos. Una de las cosas, saben que más me llama la atención de este procesador, porque a pesar de que, no sé, los procesadores que vienen después, que son los AMD FX, estos tienen mala fama de ser súper calentones, pero este, al 100%, con un disipador de stock, no sobrepasa los 55 grados. Y este, como lo tengo con refrigeración líquida, nunca pasa a los 36. Es un procesador que tiene un TDP de 125, creo, o 140, y, por alguna razón extraña, no se calienta nada. Yo noto que se calienta súper poco. Y, bueno, de repente también, cabros, tenemos alzas de FPS también, en ciertas partes, no sé, los FPS llegan hasta los 60, pero pocas veces sí, pero generalmente andan bordeando los 50, esto por ahí. Pero aún así, cabros, ni se siente la diferencia, es como que si andaran 60 siempre. De hecho, anda muy bien, ya que no hay ningún lag molesto. Y bueno, cabros, así es como anda Battlefield 1, este va a ser un test bastante cortito. También les quiero avisar, cabros, que recuerden que está esa rifa, que está la rifa a beneficio, cabros, por ahí. Que ustedes pueden participar, ahí va a estar toda la información de cómo participar, en la rifa, en la descripción del video. Ustedes se pueden ganar un lindo PC Gamer, se pueden ganar accesorios, una obra RAM, entre otras, muchas otras cosas. Solamente recuerden que tienen que ser de Chile para poder participar. Y bueno, solamente eso, cabros. Así que, esto sería el testeo del AMD Phenom 1090T a 3.2 GHz. Así que, cabros, un fuerte abrazo para todos ustedes, cuídense lato, y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Chau, pescao.